Hasta 1.600 aficionados de los equipos que se clasificaron a la Copa Mundial 2022 han sido reclutados para viajar con todos los gastos cubiertos a Qatar, cantar en la ceremonia de inauguración y quedarse al menos dos semanas para promover contenido en redes sociales sobre el torneo y el país anfitrión. Los aficionados de cada una de las 32 naciones estarán cinco minutos en una sección de aficionados en la ceremonia previa al primer partido el 20 de noviembre entre Qatar y Ecuador. Cantarán una canción específica de cada país que elegirán los organizadores de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso The Associated Press. Les compartiremos la canción o cántico de tu país para asegurar que estés familiarizado, indicarán los organizadores a los aficionados. El programa excluye a personas con obvias afilación política y busca reclutar entre 30 y 50 aficionados de cada equipo que demuestren su estatus como fervosos hinchas. La cámara enfocará a cada grupo de aficionados nacionales. Les dijeron a los reclutas que lleguen al estadio Al-Bay, al norte de Doha, y estén listos con sus camisetas, banderas y bufandas para cantar y gritar. Les ofrecieron vuelos de clase económica y alojarse en departamentos que cuestan miles de dólares en alquiler para quedarse hasta el 4 de diciembre o hasta que concluya el torneo. El proyecto de la ceremonia de apertura es una extensión del plan a largo plazo de los organizadores para tener aficionados líderes en cada país que se volverán influencers de redes sociales con el hashtag I am fan. En un comunicado, los organizadores catariz indicaron que consultaron con una red líder de aficionados de más de 450 personas en 59 países para mejorar el mundial para los visitantes. Se espera la asistencia de cerca de 1.2 millones de visitantes en Qatar. El torneo de un mes de duración ha sido foco de críticas y escepticismo desde que la FIFA le otorgó la sede al Emirato en diciembre de 2010. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.